Hoy estamos con nuestra Orquesta Infantil y Juvenil de Cumaná celebrando el Día de la Juventud, celebrando los 40 años de la orquesta hemos hecho una caminata, un desfile desde el elevado de Cumaná hasta acá, hasta el Polideportivo Feliz Galito Velázquez hemos entregado la condecoración Hijo Ilustre de Cumaná a nuestro sistema de orquesta y además de eso hemos estado trabajando en el marco de los 500 años por lograr tres resultados concretos unos en el mediano plazo, en el corto plazo de este año y otros de largo plazo el primero es mejorar las condiciones de la actual instalación de la sede del núcleo de la orquesta ahí donde antes funcionaba el Colegio de Periodistas en Avenida Perimetral, Sector del Monumento otro, en conjunto con la Gobernación, Corpo Alegre y la Alcaldía construir una nueva sede para el núcleo cumaná de la orquesta y el tercer proyecto es avanzar por el Banco Interamericano de Desarrollo en la construcción de una sede del núcleo regional de orquesta del Estado Supre aquí en Cuba